El partido de hoy no debería perdérselo ningún amante del fútbol porque promete ser un espectáculo lleno de emociones. Da igual que seas hincha neutral porque hoy tienes una cita y está aquí. La tensión es máxima y en los vestuarios seguro que las charlas están siendo mucho más intensas que de costumbre. Hoy toca darlo todo y disfrutar de la belleza de este deporte. ¿Qué equipo saldrá con más fuerza al terreno del pueblo? Saludos a todos desde el barrio de Chamartín. Estamos aquí en el Santiago Bernabéu con todo listo y preparado para disfrutar del partido de hoy. Soy Miguel Ángel Román y a mi lado está el as del balón virtual, DJ Manny. Se acabaron las probaturas, hoy arrancan los octavos de final de la UEFA Champions League. Turno para el Real Madrid. ¡Se le va! Demasiada potencia diría. Veamos el esquema del Real Madrid para el día de hoy. ¿Quién va a ocupar a la portería? Fernamendi formará en defensa junto al de Leganés Carvajal por el lateral. El pajarito Valverde contribuirá con su energía junto a Toni Kroos. Y finalmente en el ataque ha adoptado por dos atacantes en punta. ¡Ojo que puede venirse el gol! Se anticipa, corta y recupera. Vinicius Junior. El Real Madrid sigue su avance hacia el área rival. Gran robo de balón en el área. Fernamendi despoja del balón a su rival. Podría adelantarse si marca. ¡Gol! ¡Primer gol del partido, cortesía de Vinicius! Y aquí vemos el gol repetido. Ha superado a su marca con mucha facilidad. Y sobre el tanto, no poco de lamentar. Estaba muy cerca, los raros seriáticos y desembayados. No es habitual ver un entrenador celebrar así. Pero hasta ese gol a su equipo le estaba costando mucho. El equipo de casa se pone 1-0. ¡Balón para Haaland! ¡Hierling Haaland! Ha hecho gala de sus reflejos con esa parada. No tenía apenas tiempo para reaccionar, pero ha llegado igualmente. ¡Increíble! Así me gusta, apagando fuego. ¿Querías córneres? Pues tomado está. Añaden un minuto más de juego. Se terminó el primer tiempo. Llega el descanso en el Bernabéu. Oye, Mario. ¿Qué opinas de Vinicius Jr.? ¿No crees que se ha marcado una primera parte de manual? De momento está dando un recital y con Diana incluida. A ver si consigue agrandar aún más la ventaja en el marcador. El Manchester City se ha marchado al descanso, uno abajo en el marcador. Empieza ahora la segunda parte y veremos cómo reaccionan ambos equipos. Bueno, bueno, bueno. Para mí tiene que ver tarjeta. No sé de qué color. A ver si la muestro. Le ha castigado con cartulina amarilla. Sí, se ha pasado de revoluciones. Me parece que es caro. ¡Un pati a punto de caramelo! Oportunidad de oro para el Manchester City. Podría igualar el partido. Cambio en el City. La cuelga desde la esquina. Y señala el punto de penalti. Tendremos pena máxima. Ocasión de oro para empatar desde el punto fácil. Marca desde los 11 metros. Se nota que entrena los lanzamientos. La realización nos pone de nuevo ese penalti. Y fíjate, el lanzador le da la perfección. El juego de pies del guardameta. Intuye el lado al que se va a tirar. Y le cambia la dirección. Reanudamos con uno a uno en el marcador. Fernández de... La toca a Kroos. Espérico para Fernández. Le sirve la pelota en bandeja. Y lo salva. Si acabó por hoy, llega el momento de ir al banquillo. Busca el corazón del área. Parece que está en el plan de performance. Menudo apoyo están dando los aficionados. Se ve que quieren romper la igualada. Bernardo Silva. La tiene Kovacic. Recupere el balón con valentía. El segundo tiempo tiene los minutos contados. Ve, concretamente. La para. Muy buena intervención. Pelota para Grealish. La bloquea Bendy. Repen esa ocasión. Y ahora tendrá que defender el córner. Pelota que busca el remate en el área. Hay peligro. Balón al poste. Puede el estadio en este tramo final del partido. La afición merengue no se conforma con un empate. Y empujará hasta conseguir la victoria. Tiene que salirle. Se hizo de rogar. Pero ahí está el gol. Gol. Que rompe el empate. Y puede valer una victoria. Ha golpeado el balón muy rápido antes de que pudiera frustrarse la ocasión de gol. Muy buena definición. Y muy buen gol. Van a tener que reaccionar ya porque este gol puede ser definitivo. Jugada ofensiva del Manchester City que busca el empate. El Manchester City dispondrá de una falta. Tiro libre que busca el área. Y la jugada no va a ir más allá. Ojito esa jugada que lleva peligro. Ojo que puede llegar. Buen despeje. No quería problemas. Buscando el gol de la tranquilidad. ¿Por qué no probar suerte desde el banderín de Gordon? ¡No! ¡No! La cuelga a la olla desde el córner. ¡Esto está prácticamente sentenciado! ¡No! ¡Otro gol más! Y veremos si no les cae la mundial. ¡No! Nos ponen repetido el córner y vemos de nuevo el centro que iba a donde tenía que ir. El reaccionado de cabeza ha sido para enmarcarlo o hacer un poste. ¡Un golazo! Real jugamos el partido con 3 a 1. ¡Se terminó el partido! El Real Madrid golpea primero en la eliminatoria y saldrá con ventaja en la vuelta. Bueno, menuda exhibición nos han dado hoy, ¿eh? Han controlado los tiempos a las mil maravillas. Se van a ir con dos goles de ventaja en el global y la eliminatoria prácticamente sentenciada para la vuelta. He disfrutado viéndolo jugar de una forma que hacía mucho tiempo que no ve. Y aquí tenemos al bigoleador, partidito majo, el que se ha cascado hoy este señor. Que ha sido sin lugar a dudas un jugador fundamental en el triunfo de su equipo. Puede estar muy satisfecho. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!